Bienvenidos, bienvenidos muchachos a un nuevo vídeo de Life is Feudal MMO Como estáis viendo, hace ya una semana que no subo vídeos y no he subido vídeos Vosotros diréis, ¿será por trabajo? ¿será por algo? Pues sí, no estáis equivocados Pero, esperad un segundito Ay, que estaba comiendo un poquito de chocolate Lo que os digo, no he subido vídeos esta semana porque como muchos sabréis Hay Wipe de Life is Feudal MMO Hubo un ama, hubo alguna noticia Bobic, al parecer, sigue vivo Enhorabuena a Bobic por no haberla palmado en este tiempo desde que no hemos tenido noticias de ti Mira, estamos muy orgullosos y contentos Lo que os digo, no he subido ningún vídeo porque estas cosas a mí me cabrean mucho Y este es un canal family friendly Y no estamos aquí para insultar a nadie ni meternos con ningún desgraciado Porque si estuviéramos aquí para eso ya lo habríamos hecho hace ya bastante tiempo Con, mira, desgraciados, los cuento así A millares, a millares Los veo yo por todos lados Pero aquí este es un canal family friendly y solo comentamos cosas bonitas, graciosas y divertidas Para toda la familia Así que vamos a dejar eso atrás Y vamos a hablar un poco sobre el nuevo Wipe de Life is Feudal MMO Muy bien, en primer lugar, expectativas Pues lógicamente, para un tercer Wipe, una tercera película de Life is Feudal Lo que los jugadores habituales soñaríamos con esas expectativas maravillosas que tendríamos Pues bueno, pensaríamos que habría barcos Lógicamente Habría una mejora en el PvP Es decir, arreglarían los fallos que hay El primer fallo Que lógicamente no lo entiende nadie ¿Cómo es posible que usando la habilidad del Coward Dos, tres veces a un tío No lo tires? A mí eso me parece increíble Directamente el Coward, si te lo tira alguien Debería tumbarte directamente O matarte O tumbarte y quitarte la mitad de la vida Yo si no, es que esa habilidad pues me parece un poco caca La verdad Es un primer lugar Al parecer el Wipe En el mundo idóneo este sería un nuevo mapa En un mundo menos idóneo sería el mapa anterior Y en la peor de las situaciones Pues sería un Wipe sobre el mismo mapa que estábamos jugando este año Enhorabuena Bobic Has jodido a todo Life is Feudal Y de hecho, gracias a este ama Hemos sacado maravillosos memes Como los que estáis viendo en pantalla Básicamente Eso es lo mejor que estamos sacando de este Wipe Sin duda alguna Ya que son certeros Y totalmente ciertos Pero vamos a olvidarlos Porque como os digo Aquí somos un canal Family Friendly Y no tocamos esas cosas No vamos a criticar a Bobic ¿Quién critica a Bobic, tío? ¿Quién cojones va a criticar a Bobic, tío? ¿Cómo vas a criticar al puto Bobic, tío? ¿Estás loco, tío? Es que de verdad Estás putamente crazy, tío ¿Cómo vas a puto trolear a un ruso millonario, tío? De verdad Estás jodidamente crazy Sí, loco os digo Un canal Family Friendly Y otra cosa por la que Otra cosa por la que hago este vídeo No es solo para anunciaros este Wipe A mi manera Ya sabéis como hago yo estos vídeos Si queréis veros vídeos informativos Pues últimamente hay canales muy buenos De Life is Feudal Donde hablan estas cosas con mayor seriedad ¿Cómo se dice? Mayor neutralidad Yo ya sabéis que soy muy neutral Pero la neutralidad de mis huevos Así que bueno Iros acostumbrando Aunque ya sabéis Los que sois suscriptores de este canal Suscriptores de verdad No de los desgraciados Que se suscriben Y se desuscriben Cuando ven que les ataco a su guillito O cualquier mariconada Los que sois suscriptores de verdad No digo los bandoleros Que también Pero los suscriptores de verdad Los que No es un mundo de color de rosas No es blanco y negro Es un mundo Es un juego Hay que pasarlo bien Y hay que disfrutar del tema Ya está No hay blanco ni negro No hay polos opuestos Hay Realidad O ficción Que ahora Según lo cuento Si que son dos polos Pero que me toquéis los huevos Hombre Que me toquéis los huevos No Que no me toquéis los huevos Hombre Y bueno Como sabéis Estas expectativas Es un mundo idealizado Y en el mundo real Pues como sabréis El Wipe va a ser sobre el mismo mapa Vamos a volver a Godenland Se resetea todo Menos las habilidades del personaje Aún menos mal Bobic Que no nos vas a rematar Con una estocada final Y nos deja las habilidades Manda por Dios Y nada Pues un Wipe realmente Hombre Mejor que nada Pues yo prefiero un Wipe Sinceramente Lo estoy criticando mucho Me he cabreado mucho Por Como nos ha vacilado El ruso millonario este Pero realmente Pues me está Volviendo el hype Diciendo Coño pues mira Pues un Wipe Realmente es divertido En el primer mes de juego Al menos Va a ser muy divertido Porque ya sabéis Que en este juego Lo más divertido Es el early game Ya cuando llegas Al early game Es una rayada Que te cagas Porque en vez de pelear Por conseguir cosas Peleas por mantener cosas Y a la gente No sé que le pasa En este juego Que cuando pierden sus bases Cuando le wipean las movidas Cuando le roban sus cosas En plan Robar no de robar De hijo desgraciado Sino robar de Coño Te he ganado esta batalla Te luteo Te callas Pero no La gente Se cabrea cuando le luteas Se cabrea cuando le wipeas la base Tío de verdad No lo entiendo De verdad Es que estoy flipando Con la gente aquí De verdad te lo digo Y ya sé que ahora Estaréis diciendo No Es que este vídeo Es un tema En un perfil irónico Está imitando un personaje Y nos está vacilando a todos Pues claro que os estoy vacilando Pero Hay cosas en las que os estoy vacilando Y otras que os digo muy seriamente Y macho Que Que ya me he puesto a raguear aquí Macho Que esto es un canal family friendly Que esto no puede ser Viva Life is Feudal Bobic Ese ruso millonario Incomprendido Que necesita paz Amor Y un poquito de De collejas Un besazo Y otra cosa Otra cosa Antes de acabar el vídeo Que este sí que es un mensaje serio Y sí que tenía que expresarlo Munes Sé que ves todos mis vídeos Porque sé que hablas 300 idiomas Y uno de esos 300 idiomas Es español Munes Querido moderador del juego Querido moderador de la comunidad No te voy a decir representante de la comunidad Porque no eres el representante de la comunidad Ahora mismo eres un perrito faldero de Bobic Como lo has sido siempre Pero a pesar de ser el perrito faldero de Bobic Como todos los demás Tú Munes Eres una persona que vale Joder Eres una persona que vale Tienes futuro No lo desperdicies Comiendo de la mano De ese ruso millonario Te ha dado dos buenos años Sí Pero tienes que darte cuenta Que han pasado ya esos dos años Y habéis vuelto al punto de inicio Y retrocedido todavía ¿Me lo entiendes, no? Teníais más expectativa de futuro Antes de lanzar el MMO Cuando teníais el público del Llorón hypeado Que ahora Que ya nos tenéis a todos Muy desgastados Y muy hasta las pelotas ¿Sabes? Os lo digo con cariño Pero es la pura realidad Y nadie me puede decir lo contrario ¿Sabes? Ahora me vendrá algún novato O algún novato Novato veterano De estos que llevan seis meses jugando Diciendo Bueno, tío Es que no sé Es que el juego está perfecto Es que no sé Claro que está perfecto Tío Creo que está fantástico Pero una cosa es Que el juego sea único Inigualable Y el mejor juego del mundo Y otra cosa es Que los developers Y en concreto El jefe de este juego Nos esté vacilando Y tomando el pelo Cuando tiene jugadores Que, vamos Han puesto en este juego Más horas Que lo que ha puesto Ese chaval A trabajar en toda su vida Y eso lo tenemos Todo más claro Que el agua Que no es por faltarle Respeto al pavo Que también Porque si nos va a faltar El respeto a los jugadores Pues que menos Que decirle Mira Bobby Pues mira Nos encanta tu juego Tu juego es único Pero tú nos vas a comer Las pelotas Porque eres un ruso Millonario Desgraciado Que me estás tocando Las pelotas Y con esta retórica Y este buen diálogo Os dejo todo claro Chicos Así que Ale Espero que os haya gustado Este vídeo Que no ha sido Ni siquiera una reflexión Ni siquiera ha sido Un vídeo informativo Ha sido un vídeo Tocándome las pelotas Y como ha sido un vídeo Tocándome las pelotas Pues ya que me habéis Tocado las pelotas También le tocáis El botón de like Y a la mierda ya Hombre Punto Bobby Y punta historia ya A ver si El año que viene Bobby Se te va un poco menos La flapa Y al menos En el próximo wipe Hay un nuevo mapa Y lo que sea Y no vuelvas a hacer Un ama Ni tu santa diola Bendita Porque tío Bobby Que ya está Bobby Que te he dedicado Ya más de un vídeo En toda la historia De este canal Y mira Por una persona Que sabe lo que hay Y no se calla Pues mira Ya está Tampoco voy a decir Tanto más Ya he dicho Demasiadas cosas Para que la gente Después no las valore Bueno gente Ya está Ya he acabado El ragueo Lo siento mucho Os había dicho Que esto iba a ser Un vídeo Family Friendly Porque somos Un canal Family Friendly Pero mira Hay cosas Que no se puede Dejar uno callado Aunque me haya explicado Como el puto culo Porque no quiera Explicaros nada Porque son cosas Igual un poco Más privadas Pero a mí me gusta Ir soltando Estas Indirectas Por así decirlo Que tampoco son Indirectas Al aire Y nada Muchachos Comunidad feudalista Cuidaros mucho Trabajar Atender a vuestras cosas En la vida Que Life is Feudal Nunca os va a dar de comer Os lo digo yo De primera mano Que al principio Life is Feudal Daba el amago De que si Iba a dar de comer Pero al final En vez de dar de comer Te quita la comida Que es lo que me ha pasado A mí Y lo que le ha pasado Al resto De todos los feudalistas Que llevan aquí Desde principios Del MMO Y no me vais a decir Que no Es un juego Que te quita la alegría Y te quita la gana De comer Es más como una droga Es así chicos Quedaros con esta reflexión Y aún así Este vídeo negativo No es para que no juguéis El nuevo Wipe Porque yo lo voy a jugar Así en el cabo Tarde o temprano Ya sabéis Aquí todo el mundo Acaba recayando Acabas odiándolo Pero siempre acabas volviendo Es la dura vida Del feudalista Así que Si todavía no sois feudalistas Y pensáis jugar este juego Que veáis Si veis los vídeos míos Veréis lo que os espera Y ningún otro youtuber Os podrá enseñar lo mismo Porque ninguno Ha vivido el juego tanto Y a ninguno Le han tocado Tanto las pelotas Como a mí Así que vale Un abrazo Y hasta luego